Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se presenta la conferencia de prensa por la 37ª Feria del Libro Ricardo Palma. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, del señor Germán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro, señor Esio Neira Magajna, director de Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, señor José Carlos Albariño Ordóñez, director de Ferias de la Cámara Peruana del Libro, señora Jade García Wong, directora cultural de la Cámara Peruana del Libro. Invitados, damas y caballeros, periodistas. A continuación escucharemos las palabras del señor Germán Coronado Ballenas, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Muy buenos días, señor alcalde del Distrito de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, señor Esio Neira Magaña, director del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, señora Jade García y José Carlos Albariño, colegas, bueno, directora Jade de Actividades Culturales de la Cámara Peruana del Libro y José Carlos Albariño, director de las Ferias Nacionales que organizan nuestra institución. La Cámara Peruana del Libro ha cumplido este año 70 años de trayectoria ininterrumpida en el fomento del libro, la lectura y la promoción de la actividad editorial. 70 años no son poca cosa, es una institución fundada en la década de los años 40, con estas finalidades que he mencionado, es decir, fomentar el acceso de la ciudadanía al libro y la lectura, promover la circulación del libro, la libre circulación del libro, es decir, que no haya barreras que se impongan o que dificulten la circulación del libro y fomentar la actividad editorial, la actividad editorial y librera. Entonces, pues, parte de las celebraciones de nuestros 70 años de trayectoria ininterrumpida como gremio de los editores y libreros, es esta nueva edición de la Feria Libro de Miraflores, la Feria Ricardo Palma. Es una feria ya tradicional, alcanza su 37ª edición y es un motivo enorme de satisfacción para nosotros poder ofrecer esta nueva edición de la Feria conjuntamente con la Municipalidad de Miraflores, que nos ha brindado, como lo vine haciendo en la gestión del doctor Muñoz Wells, todas las facilidades para que esta nueva feria pueda realizarse. Así es que, en primer lugar, quiero expresar mi mayor gratitud al alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, a su cuerpo de regidores, al cuerpo gerencial y administrativo de la Municipalidad de Miraflores, en el que quiero hacer una mención especial de la Gerencia de Cultura, a cargo de la señora Crisia Málaga, y de la directora de la Biblioteca Municipal, señora Beatriz Prieto Sely. Muchas gracias a ustedes, a todos los que he mencionado, bueno, el cuerpo de regidores, el cuerpo de administrativos, encabezados por el alcalde Muñoz Wells. La ubicación en la que se emplaza hoy la feria, diría a partir del día 21 y durante 17 días, es el Larcomar, es el Parque Salazar. Es una ubicación preciosa, con una vista al mar maravillosa, ustedes conocen el lugar, es uno de los lugares turísticos más importantes del Perú en este momento, de la ciudad de Lima, diré, y pues es una locación privilegiada. Hay muchas vías de acceso, este es un sitio dotado de servicios diversos, y ahí vamos a tener 4.500 metros de superficie, en los que van a explayarse los 90 expositores, más de 90 expositores, que ofrecerán todo aquello que concierne a la actualidad literaria, la actualidad del mundo del libro. Muchas novedades, entre ellas tenemos las visitas de seis escritores del exterior, que quiero mencionar, vienen de Argentina, Chile, Colombia y México. Se trata de Emiliano Pituzza, que es un ilustrador argentino, Giuseppe Caputo, que es un escritor colombiano, cuya obra vamos a conocer, Gabriela Aguilera, también escritora chilena, Luis López Aliá, escritor chileno, Mario Martínez Lach, actor y director de teatro mexicano, y Audrey Franco, que es una comunicadora y especialista en asuntos teatrales mexicana. Vamos a tributar homenajes a José Antonio Bravo, el escritor recientemente desaparecido, al poeta Emilio Adolfo Westphalen, bueno, es un poeta de enorme importancia en la literatura peruana, y al poeta Carlos Oquendo Damat, de quien se conmemoran, cuyo fallecimiento ocurrió hace 80 años, ¿no? Entonces, vamos a recordarlo, vamos a recordar la importancia de sus obras, sus aportes a este caudal enorme de la literatura peruana. La feria la vamos a dedicar a una campaña que se llama Perú, un país de lectores, por una política nacional de libro de lectura. Lo que viene sucediendo, Perú, es que por diversos motivos avanzamos y desandamos, lo han dado con facilidad, y queremos que lo que se ha avanzado en los últimos 13 años a raíz de la promulgación de la ley del libro no se pierda. Esto podría perderse fácilmente por varias razones, entre otras porque se necesitan políticas de Estado que den continuidad a este impulso que le dio a la industria editorial la ley del libro, esta facilidad, este impulso que hizo que los ciudadanos pudieran acceder con más facilidad al libro. Esto, de alguna manera, está un poco, no diré tan valiante, pero sí pasando por algunas dificultades. Es un episodio difícil que estamos atravesando, y yo creo que deben reformularse las políticas que tienen que ver con el fomento del libro de lectura. Entonces, hace unos meses empezamos unas mesas de trabajo en el Ministerio de Cultura con el anterior gobierno, y acabamos de recibir la buena noticia del Ministerio de Cultura de que, bueno, estas mesas van a continuar. Así es que quiero dirigirme en este momento a Eseo Neira, aquí presente, en representación del Ministerio de Cultura, porque consideramos en el gremio de los editores y libreros que esto es de una importancia capital. Lograr que las políticas logren, las políticas de fomento del libro de lectura logren un estatus de permanencia que permitan que este avance que hemos tenido no se derrumbe, por un lado, y que, por el contrario, más ciudadanos puedan acceder al libro a través de, por ejemplo, una red bien instalada de bibliotecas públicas. Quiero poner en este momento énfasis en el tema de las bibliotecas públicas y poner como ejemplo la biblioteca de la Municipalidad de Miraflores. Quienes hayan tenido la suerte de visitar el centro de Ricardo Palma habrán podido apreciar la maravilla de biblioteca que ha instalado el municipio de Miraflores en ese centro cultural. Realmente es un prodigio, es un ejemplo que ojalá muchos municipios replicaran. Es una lástima que solo sea el municipio de Miraflores el que sea. Bueno, hay otros municipios en realidad, pero el verdadero ejemplo lo está dando Miraflores. Y esto hay que recalcarlo, hay que ponerlo como modelo y hay que multiplicarlo en el país. Tenemos más de 1.800 distritos y muy pocas bibliotecas instaladas y con repertorios bibliográficos actualizados y con un servicio amable y amplio que permita que los lectores se sientan acogidos y que puedan pasar horas de disfrute en las bibliotecas municipales o incluso llevar los libros prestados a su domicilio. Entonces, quiero felicitar desde ese punto de vista a la Municipalidad de Miraflores por impulsar esta biblioteca municipal tan importante que, repito, me parece que es un modelo a seguir en todo el Perú. Bueno, quiero decir que Jade García, nuestra directora de actividades culturales, va a ser más adelante, va a presentar el detalle de las actividades culturales de esta 37ª edición de la Feria Ricardo Palma y, bueno, José Carlos Alvariño también va a poner algunas, hacer algunas precisiones. Quiero decir algunos agradecimientos que corresponden a la ocasión. Pues agradezco, reitero mi agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores y a quienes la integran, desde su alcalde y a todos los funcionarios que han participado en facilitar esta iniciativa. La Municipalidad de Miraflores es la promotora de esta actividad, así como la Cámara Peruana del Libro es la organizadora. Contamos con el auspicio de la Universidad a las peruanas y también queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la Casa de la Literatura Peruana, a la Embajada de Chile en el Perú, a la Embajada de México en el Perú, al Fondo de Cultura Económica, al Canal Cultural IP, a Santuario Editorial y a Sky Airlines que han hecho posible el enriquecimiento de la oferta cultural de nuestra 37ª Feria del Libro Ricardo Palma. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, se escucharán las palabras del señor Esio Neira Magagna, director del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. Bueno, buenos días con todos y todas aquí presentes, con todas las personas también de la Mesa de Honor que están aquí acompañándonos. Bueno, en primer lugar, hacer la felicitación también muy especial a la Municipalidad de Miraflores por albergar esta feria que es tan importante y tan tradicional ya, a la Cámara también, por supuesto, por seguirla gestionando y seguirla trabajando de manera tan buena y con tantas mejoras, además, año tras año. Creo que la feria, Ricardo Palma, es además una feria no solamente tradicional por la longevidad que tiene, es la feria del libro más antigua, sino también creo que es una feria que ya ha alcanzado algo que todas las ferias deberían alcanzar y es que los ciudadanos se apropian de ella, los ciudadanos reclaman la feria, los ciudadanos la toman como suya y eso es algo también muy importante sobre esta feria. Al mismo tiempo, creo que es un... que se haga esta feria en Miraflores es un reflejo también de algo que ya mencionaba Germán y es que Miraflores es un distrito que está de alguna manera sirviendo como modelo o que debería servir como modelo para otros distritos, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, sobre cómo, por ejemplo, manejar de manera exitosa una biblioteca municipal. Creo que en efecto, como también señaló Germán, hay consenso en que la biblioteca municipal de Miraflores es quizá la mejor biblioteca municipal que existe actualmente en el país y que se está convirtiendo en un referente, en un modelo a seguir para otras bibliotecas municipales. Tampoco es casualidad que sea en Miraflores el distrito que impulse una feria tan importante como esta porque a su vez también Miraflores se está convirtiendo en otro, en un referente para un tema relacionado con la biblioteca municipal, pero que excede y que la excede que es el plan municipal del libro y la lectura que han empezado a trabajar a partir de este año del 2016 junto a 38 diferentes gobiernos locales. Entonces, creo que también en ese sentido como hablábamos justamente con el equipo del plan municipal antes de empezar la conferencia, creo que también Miraflores empieza a convertir en ese sentido en un modelo a seguir, un referente que está apoyando el fomento de la lectura y el acceso al libro. A propósito de esto quisiera comentar algo que Germán ya se adelantó que es dos temas. Por un lado desde el Ministerio de Cultura ya deben saberlo algunos de los que están presentes, se ha presentado ya una nueva propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas relacionada a una nueva meta dentro del programa de incentivos para la mejora de gestión municipal de la gestión municipal que tiene que ver ahora con una meta que consistirá en que no 39 como es actualmente sino 210 nuevas municipalidades la mayoría de ellas en ciudades distintas a Lima cuenten, implementen, diseñen planes municipales del libro y la lectura en estos en sus jurisdicciones entonces creo que eso también digamos todavía estamos a la espera de la confirmación del Ministerio de Economía y Finanzas y la Cultura ha presentado la propuesta así que confiamos en que el Ministerio de Economía esté de acuerdo con esta meta y pueda aprobarla porque creemos que en la elaboración de estos planes o estos planes mejor dicho pueden a su vez luego servir para empezar a elaborar políticas públicas de escala nacional y a propósito de esto contaba antes que Germán se había ya nos había adelantado este asunto tiene que ver con que desde Cultura estamos también trabajando ya en montar una mesa de trabajo donde vamos a tener el espacio para conversar y dialogar sobre los lineamientos que debería tener una futura política de libro la lectura en nuestro país entonces este espacio que ya me parece que ya han recibido un oficio al respecto ya han sido mandados desde nuestra oficina creemos que va a ser también un momento importante es un trabajo arduo nos espera un trabajo arduo para adelante nos toca también como les comentaba también al equipo del plan municipal antes de comenzar la conferencia nos toca también escuchar a todos los actores involucrados en el mundo del libro no solamente en Lima sino también en otras ciudades nos tocará pues hacer mesas de trabajo descentralizadas para que esta futura política sea tenga la legitimidad necesaria y esa legitimidad se conseguirá a partir del consenso que podamos tener con los diferentes actores de la sociedad civil pero también con otros sectores del Estado así que para terminar quisiera en fin dejarles esta información que me parece muy valiosa me olvidaba también por cierto aprovecho para mencionarlo que paralelamente se tiene que trabajar y desde Cultura vamos a impulsar una mesa de trabajo para discutir sobre la ley del libro que es algo que también Germán ha mencionado y que nos atañe a todos una mesa en la que discutiremos los cambios las modificaciones y los nuevos rumbos que debería tomar esta ley que es verdad cuando uno ve las cifras se ve un impacto beneficioso para el crecimiento de la industria pero también es verdad que es una ley que necesita ser modernizada y una ley que debe beneficiar justamente a todos los diferentes actores de la cadena de libros sin importar el tamaño y la potencia que tengan de manera que eso también es un anuncio que quería hacer hoy y finalmente volver a felicitar a la feria Ricardo Palma a la municipal de Miraflores a la cámara peruana de libro porque repito creo que es una feria muy 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 importante en nuestro país una feria muy querida no solamente por los vecinos de Miraflores sino en general por los de toda la ciudad así que felicitaciones de nuevo gracias a continuación damas y caballeros las palabras del señor José Carlos Alvariño Ordóñez director de ferias de la cámara peruana de libro mis saludos a los distinguidos amigos que me acompañan en la mesa muchas gracias a los periodistas que se han tomado la molestia de venir para cubrir este lanzamiento yo me he quedado en shock con los anuncios que acaba de hacer ESIO en este momento les pido que lo interpelen una vez terminada esta conferencia para que se vuelvan eco de esos anuncios sobre todo ese apoyo para que 210 municipios de todo el Perú hagan un plan de libro y la lectura es una noticia estupenda y no habíamos escuchado una tan buena en mucho tiempo Miraflores es el ejemplo que debemos poner para eso porque además de albergar a la feria más longeva del Perú y creo que una de las más longevas de América Latina es el distrito que tiene más librerías en todo el Perú impulsa las librerías ha hecho ya dos versiones de la noche de las librerías entonces es realmente un ejemplo y yo felicito realmente al alcalde Jorge Muñoz por apoyar esas iniciativas que yo sé que parten de su equipo cultural de la directora de la biblioteca ellos están hace mucho tiempo poniendo el hombro en esto y yo felicito toda esta conjunción de esfuerzos y bueno la feria del libro que organiza la cámara se logra gracias también a un equipo que viene trabajando mucho tiempo en la organización de ferias somos los no es un falso orgullo pero yo creo que la cámara peruana del libro es la más hábil y experimentada organizadora de ferias del libro en todo el Perú y el equipo que dirige nuestra gerente Liliana Minaya el señor Román Aragón y todas las personas que están ahí en la cámara pues realmente nosotros somos una junta directiva que viene y va pero ellos digamos tienen una experiencia y una vocación por hacer ferias del libro que quiero resaltar y apunten su nombre con letras grandes amigos periodistas y bueno es un momento digamos raro estamos en un año en que ha cambiado gobierno hemos tenido que mover la feria por el APEC van a venir o sea porque viene Obama yo he tenido que mover la feria del libro de fecha ¿no? entonces y me parece bien ¿no? entonces el Perú está cambiando ¿no? esta mañana hemos amanecido con que primera vez que le entregan a un músico de rock el premio Nobel de literatura ¿no? entonces son tiempos que cambian y digamos tenemos que nosotros hacer que la gente se entere de todas estas cosas y eso es a través de la lectura esa es nuestra pelea por el fomento de la lectura es fomentar ciudadanía ¿no? y bueno Miraflores y la Feria del Libro pues ponen su aporte grande a que esto avance ¿no? entonces bueno muchas gracias A continuación tendremos la presentación y programación de la 37ª Feria del Libro Ricardo Palma a cargo de la señora Jade García Wong directora cultural de la Cámara Peruana del Libro Muy buenos días saludo a toda la mesa la distinguida mesa que me acompaña y también a todo el público que está presente bueno estamos muy contentos de poder hacer el lanzamiento ya oficial de la 37ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma a continuación iremos destacando un poco el programa cultural bueno esta feria es organizada por la Cámara Peruana del Libro y promovida por la Municipalidad de Miraflores nos auspicia Universidad Alas Peruanas el ingreso a esta feria es libre es gratuita contamos con un espacio de área aproximadamente de 4.000 metros cuadrados la feria va a estar desde el 21 de octubre hasta el 6 de noviembre tenemos 17 días de feria el horario de atención es de 1 a 10 de la noche y está ubicada en el Parque Salazar el Arcomar contamos con más de 90 expositores donde vamos a tener aproximadamente 95.000 títulos en exhibición a lo largo de los 17 días estos expositores bueno están albergan editoriales a libreros distribuidores algunos fondos editoriales universitarios o de otras instituciones nuestros auditorios bueno en principio tenemos 3 auditorios para las más de 120 actividades culturales nuestros invitados internacionales en esta edición son 6 vamos a ir presentando un poco a cada uno contamos bueno nos visitará el argentino es un ilustrador Emiliano su nombre artístico es Pituzá y él es el responsable de ilustrar una nueva colección de libros que se llaman Antiprincesas y Antihéroes cuya autora de los libros es la argentina también Nadia Finn ellos quieren romper los nuevos con los nuevos romper esos estereotipos de las princesas Disney y quieren volcar más a que el público infantil conozca a los a personajes más reales a hombres y mujeres más reales como por ejemplo Frida Kahlo Juana Azurduy Violeta Parra o de su colección de antipríncipes a Eduardo Galeano a Julio Cortázar entonces lo presentan de una manera muy lúdica muy divertida que yo considero que no solamente es lectura para público infantil sino también para público juvenil y hasta adulto vamos a contar dos fechas con él y va a ser una ilustración en vivo para toda la familia va a estar muy divertido también nos va a visitar Giuseppe Caputo él es escritor colombiano y nos va a presentar su nueva su novela Un mundo huérfano ya tiene la tercera edición de su novela que ha sido lanzada recientemente en julio pasado está causando muchos elogios por la crítica por la manera en la que encara las diversas manifestaciones de la violencia que realmente logra cautivar a los lectores él viene a presentar este libro el día sábado 5 de noviembre aquí en la feria desde Chile nos visitará la escritora Gabriela Aguilera ella cultiva mucho el género el género de micro relatos y nos va a presentar su nueva obra Guerreros de Dios esta obra cuestiona aquellas arbitrariedades que deja la guerra tomando como ejemplo los conflictos bélicos ocurridos en los Balcanes también es autora de 12 guijarros asuntos privados y compulsera en los tobillos entre otros títulos asimismo nos visita Luis López Aliaga también chileno él es escritor y editor nos va a presentar su nueva obra Geografía en las nubes esta novela aborda la relación entre el poeta peruano José Santos Chocano y su par nicaragüense Rubén Darío asimismo el escritor Luis López Aliaga tiene otras obras Cuestión de Astronomía que ha sido ganador del premio Municipal de Lectura y también ha sido ganador del premio del Consejo Nacional del Libro de la Lectura por el libro La Imaginación del Padre desde México nos visitarán Mario Martínez Lé Lague y Audrey Franco Mario Martínez es responsable de una serie de obras teatrales tantos en géneros clásicos y contemporáneos y ellos van a presentar un conversatorio que se llama Ofrenda Literaria en México el Día de los Muertos representa una fiesta muy importante y que incluso ha inspirado a la literatura mexicana a obras de teatro a música y ellos van a hacer un conversatorio justamente el primero de noviembre conmemorando esa fiesta importante y tradicional mexicana con un conversatorio que se llama Ofrenda Literaria Bueno contamos con tres homenajes importantes para recordar y rendir homenajes póstumos a tres reconocidas figuras de nuestras letras José Antonio Bravo recientemente fallecido en el mes de septiembre vamos a hacer un homenaje especial el día 28 de octubre el autor es autor ha sido autor de la novela Barrio de Broncas que le hizo agredor al premio nacional de novela en 1973 y también ha sido finalista del premio Rómulo Gallegos en 1996 con su obra La Primera y el Éxtasis vamos a recordarlo el día viernes 28 de octubre con una mesa en la que estará en la que contará con la presencia de bueno el programa lo vamos a estar subiendo disculpenme que me he ido Emilio Adolfo Westphalen este poeta peruano lo vamos a recordar en conmemoración a los 15 años de su fallecimiento él ha sido el exdirector de Las Moradas la revista nacional de la cultura y además autor de Las Ínsulas Extrañas el miércoles 26 de octubre vamos a hacer un homenaje especial de igual manera tenemos un homenaje a Carlos Ocando de Amag vamos a el día viernes 4 de noviembre estaremos haciendo un homenaje en el que participará nuestro escritor Marco Martos lo vamos a recordar además por sus poemas por sus 5 metros de poemas es uno de los precursores de la vanguardia literaria en nuestro país y estamos conmemorando los 80 años de su fallecimiento como ya se ha mencionado a lo largo de toda esta presentación esta feria quiere impulsar la campaña Perú un país de lectores por una política nacional del libro y la lectura bueno esta campaña busca implementar una política nacional del libro y la lectura va a incluir una serie de mesas redondas son más de 10 mesas redondas que van a ir volcándose temas sobre bibliotecas públicas bibliotecas rurales fomento la lectura industria editorial y políticas culturales asimismo vamos a contar a lo largo de los 17 días justamente para incidir en esta campaña vamos a ir presentando una serie de proyectos desde el ámbito privado y la sociedad civil por ejemplo vamos a presentar el programa de vía libro también vamos a recibir a los directores del programa red de bibliotecas rurales de Cajamarca ellos van a venir a exponer su experiencia y a contarnos cuáles han sido los logros y el alcance de todo este proyecto así mismo vamos a contar con la red pública comunitaria de Cedro y otra serie de iniciativas que se están haciendo en torno a esto igualmente con la municipalidad estamos coordinando también presentar la red de bibliotecas públicas que es un tema que vamos a tener una serie de mesas ahí en la feria bueno como siempre también tenemos espectáculos los espectáculos de todos los sábados por la noche vamos a contar con la presencia de Vieja Esquina Miriam Quiñones Bombo Jazz José Vadillo con un recital Chema Salcedo nos va a presentar su segundo monólogo Ay de mí Ay Mísero de mí va a tener dos presentaciones en la feria va a estar muy divertido y Afrolu va a tener una presentación especial el 31 de octubre en vista de la música criolla bueno contamos con actividades infantiles ya que el público infantil juvenil es nuestro público prioritario queremos resaltar con una franja de actividades infantiles los 17 días de la feria hay un horario específico de 3 a 5 y 45 se van a desarrollar una serie de actividades como cuentacuentos talleres interactivos va a haber shows musicales lecturas de fragmentos lecturas comentadas vamos a tener presentaciones de libro y asimismo especialmente también en conjunción con la biblioteca municipal hemos desarrollado un programa especial para la visita de colegios a la feria este programa consta de cuatro fechas y tenemos un horario específico para que los colegios cuenten con un contenido dirigido al público escolar de cuarto o quinto de secundaria y ya estamos trabajando con la municipalidad para tener esa convocatoria que queremos bueno y también en la feria presentaremos una muestra fotográfica gracias a la embajada de México en el Perú esta muestra se llama de la cocina al ojo es una muestra fotográfica de archivos de los hermanos Casasola es una muestra sobre la cocina tradicional mexicana en la que sobre todo es importante porque resalta la época de la pre y post revolución mexicana bueno queremos agradecer también a todas las instituciones que han hecho posible la llegada de los invitados y también todo el paquete cultural que traemos a esta feria a la embajada de México a la embajada de Chile el Fondo de Cultura Económica Casa La Literatura Santuario Editorial al Canal Cultural IP y a Sky Airlines la programación va a estar colgada ya en nuestra página web a partir del lunes podrán descargarla y conocer y aprovechar de visitarnos los 17 días estamos desde la 1 hasta las 10 de la noche y no se olviden que pueden seguirnos con nuestro hashtag en esta edición es un mar de libros gracias a continuación damas y caballeros las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores bien muchas gracias gracias por estar todos presentes esta tarde ya aquí en Miraflores a Germán a Jade a Esio a José Carlos que me han antecedido en la palabra hablar al final siempre tiene un riesgo no tener nada más que contar y yo lo que quería es buscar algo que añada valor a lo que se ha dicho que es realmente muy valioso todos los que me han antecedido en el uso de la palabra han dejado algún mensaje realmente bueno valioso profundo y sobre todo de compromiso con la lectura siempre me he puesto a pensar por qué hacer este tipo de actividades un libro solo no significa nada el libro tiene que estar en las manos de las personas tiene que haber esa interacción entre el sujeto y el libro alguna vez escuché a alguien que mencionaba que cuando uno toma un libro de un estante de un anaquel de un cajón de donde esté el libro el libro comienza a generar algo de magia y la magia se termina de generar obviamente cuando uno termina de consumir el libro y eso le genera a su vez a la persona al lector un enriquecimiento eso es lo que hace la cámara peruana del libro y todas las personas que están involucradas o que estamos involucrados con esta política desde la perspectiva de la ciudad desde la perspectiva de Miraflores para nosotros esta es una bendición y un agradecimiento también de que la cámara peruana del libro esté presente acá porque nos dan muchísimo valor a una política que nosotros hemos hace algún tiempo comenzado a trabajar que se llama Miraflores Lee y Miraflores Lee tiene varias expresiones una de las expresiones por ejemplo aquí tenemos a Beatriz Prieto que es nuestra bibliotecóloga es el casero del libro cuando llevamos libros a nuestros mercados y los prestamos a los señores y señoras que conducen los puestos del mercado se nutren leen y devuelven y devuelven el libro siempre lo devuelven alguien me dijo alguna vez no te van a devolver los libros es la gente más honesta más honrada y más ávida para seguir leyendo honestamente pero no solamente Miraflores Lee ahí y a Germán también y Esio han hecho alusión a nuestra biblioteca que ha sido no hace mucho tiempo remodelada aquí en nuestro centro cultural pero también la biblioteca de la zona de Santa Cruz en la calle Mariano Melgar hemos generado espacios de verdad que son dignos de ser visitados yo no tengo por qué ni voy a hacerlo calificar estos espacios pero sí dignos de ser visitados vayan visítenlos disfrútenlos son bibliotecas que parecen del primer mundo y eso nos llena de orgullo porque son bibliotecas que ponemos a disposición de los ciudadanos como las bibliotecas del primer mundo eso es parte de Miraflores Lee pero también Miraflores Lee es acoger a la feria del libro Miraflores Lee es poder usar espacios públicos para la lectura de los niños de los adolescentes que están en los parques o en el verano en las playas y también Miraflores Lee es trabajar con los colegios hemos firmado hace algunos meses atrás un convenio para poder desarrollar las dos escuelas públicas aquí en Miraflores las dos escuelas públicas que hay en Miraflores para que sus bibliotecas sean iguales o cercanas a la biblioteca que tenemos nosotros o a las bibliotecas que tenemos nosotros o a las bibliotecas que tienen colegios particulares y el presidente decía cuando asumió el mando que había que buscar tener ese equilibrio porque las bibliotecas públicas no pueden ser como las bibliotecas privadas porque algunas personas tienen el privilegio de tener una biblioteca un poco más desarrollada que otras todos nos merecemos el mismo nivel de bibliotecas la misma posibilidad de leer la misma posibilidad de nutrirnos y obviamente eso va a repercutir muchísimo en algo que también ha mencionado José Carlos lo que es la formación de ciudadanía que ahí sí es algo que nos corresponde a nosotros como municipalidad nosotros estamos muy preocupados en formar ciudadanía y otra vez fíjense lo transversal y lo interesante que es esto cuando decimos que estamos preocupados en formar ciudadanía encontramos a aliados como la cámara peruana que nos ayudan a poder plasmar esto ¿y por qué? porque fíjense dónde se hace ya lo decía Germán se va a hacer en un espacio público que es el Parque Salazar y algunos se olvidan que así se llama el parque dicen el Parque Larcomar no, no es el Parque Salazar en honor a un héroe aviador Salazar Southwell y en este parque donde logramos que se genere un intercambio cultural y la llegada de las personas ahí es donde estamos generando justamente esta formación de ciudadanía pero a la vez estamos motivando a que las personas caminen lleguen en sus bicicletas y otra vez hay algo que es muy bueno desde una perspectiva municipal estamos dándole esa jerarquía modal de la caminata o del peatón le estamos dando un valor especial estamos invitando a que las personas lleguen caminando interactúen se diviertan se nutran que culturalmente sean mejores ciudadanos y que sean obviamente mejores peruanos eso es algo que tiene un valor muy grande es lo que se busca con todas estas actividades se ha mencionado también por parte de Jade algo que me llena a mí de orgullo ese programa especial para la visita de los colegios públicos van a haber cuatro días o cuatro tardes donde la comunidad escolar fundamentalmente de los colegios públicos pero también decimos puede ir cualquiera no es un tema que decimos tú sí tú no todos están invitados pero tiene un acento hacia los colegios públicos pueden ir a estos magníficos auditorios que se están abriendo que son tres ya lo han dicho no voy a repetir lo que ya se dijo y ahí se va a poder interactuar van a haber unos seminarios para esa comunidad escolar pública y también los que quieran llegar de la comunidad privada también puede ser entonces fíjense qué valioso es esto solo me queda decir muchas gracias Germán a todo tu equipo a nuestro equipo a todas las personas involucradas al Ministerio de Cultura fíjense cuando se trabaja de manera conjunta potenciando las habilidades de las demás personas el producto es todavía mucho mejor cuando se trabaja divididamente no mira que yo soy mejor que él es peor que no sé qué el producto es malísimo aquí el producto es muy bueno porque todos ponen el hombro porque todos ponen o aportan un granito de arena y sale un super producto que es la feria del libro Ricardo Palma ¿y quién es Ricardo Palma? todos sabemos yo no les voy a contar quién es Ricardo Palma pero ¿qué significa Ricardo Palma para nosotros? es el gran reconstructor de la comunidad después de un nefasto episodio de una guerra y además un personaje que nos narra claramente nuestras propias costumbres y que dejó eso en sus tradiciones pero para Miraflores tiene un valor específico y si no me creen porque a veces hay que tener ciertas dudas dudas que son metódicas mayéuticas que nos permiten conocer nuevas cosas si no me creen salgan acá a la rotonda que tenemos en la antesala de este auditorio y en el fresco de Teodoro Núñez Sureta lo van a ver paradito a Ricardo Palma con sus libros justamente generando esa imagen del gran reconstructor de las letras y de la sociedad peruana después de la guerra con Chile entonces hay un mensaje muy potente también ahí finalizo agradeciendo a todos y cada uno de los presentes porque ustedes son difusores de este buen producto de esta buena nueva que es este producto y agradezco a todos los que hacen posible fundamentalmente a la cámara peruana del libro y a todo el equipo de la municipalidad y todos los involucrados para que esto se pueda hacer posible les agradezco por su verdadero compromiso con la cultura su verdadero compromiso con la formación de ciudadanos que es lo que nos corresponde a nosotros como parte del gobierno local muchas gracias de esta manera damas y caballeros concluye la conferencia de prensa por la 37ª feria del libro agradecemos antes de concluir si es que hubiera alguna pregunta por favor sumamente claro no habiendo más preguntas entonces los invitamos al brindis que se ha preparado para esta ocasión especial gracias a todos muy buenos días gracias 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 gracias